Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro volvió a cargar contra María Corina Machado. Llamó a denunciar a los opositores en cada calle. Están hablando contra el pueblo apoyando a la Edson Mobile a Guyana. Acusó el dictador tras nombrar a María Corina Machado, Enrique Capriles, Juan Guaidó y Julio Borges. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dictador de Venezuela llamó este viernes a sus simpatizantes a denunciar varios opositores, entre ellos la candidata presidencial María Corina Machado, en cada calle. Frente a cientos de chavistas que se congregaron a las afueras del palacio presidencial en Caracas, Maduro rechazó las críticas del antichavismo al referéndum unilateral del domingo pasado, cuando la mayoría de votantes aprobaron anexionarse la zona en litigio que sigue bajo control de Guyana. Están hablando contra el pueblo apoyando a la Edson Mobile a Guyana. Llamó al pueblo a denunciarlo en cada calle, en cada comunidad. Así fue el mandatario. Ya basta de traiciones, remarcó en alusión al grupo de antichavistas, al que calificó como la casta corrupta de ultraderecha oligárquica. Se viene a explicar de forma en la que espera que los ciudadanos denuncien en cada calle a sus adversarios políticos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vaya que está loco el presidente dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. O sea, se quiere quedar con más de la mitad de un país vecino. Y para justificarlo, es que estos populistas son divinos. En serio. Para justificar que pueda invadir a un país vecino que no tiene la menor oportunidad contra el ejército de Venezuela, hay que decirlo. Hizo un referendo. De risa loca. En donde, obviamente, en un país donde todo está controlado hasta como votas, pues ganó. Ganó, pues claro. Ganó el sí. Y los venezolanos, sí, hay que invadir a Guyana, hay que darnos con más de la mitad del territorio nacional. A ver, ¿qué está pasando, Monica? Que es algo verdaderamente inverosímil. A mí me recuerda el tema de las Malvinas, la verdad, es algo muy semejante. Resulta que Guyana es un país que tiene 160 mil kilómetros. Es colonia inglesa. Es y holandesa. Era por es Guyana, ¿no? Lo que es Suriname era lo que era la Guyana holandesa. Sí. El tema es que desde hace 200 años, Venezuela ha querido el territorio del Ezequivo. Por esos límites de los ingleses que se pepenaban cosas de los españoles y demás, ¿no? Llevan 200 años en... Pues así, pues nosotros deberíamos... ¿Pepenarnos Guatemala? Belice. 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 Guatemala no, porque Guatemala era la capitanía. Sí, era la capitanía, pero... Y Belice. Es más, Guatemala se podría pepenar Chiapas. También, efectivamente. No, pero sí fue parte de la República Mexicana en algún momento. Sí, no, 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 sí, pero a ver, no, espérate. Casi Panamá. Fue parte de la República Mexicana, todo Centroamérica, hasta que vieron que era un despiporriente. Sí, que dijeron bye. Ellos tenían su propio desorden. Sí, dijeron. Y Chiapas era parte de la capitanía de Guatemala. De Guatemala. Que todo era parte del virreinato, porque hasta Cuba, Dominicana, era parte de la Nueva España. Nuevo México. Todo eso, pero... Bueno, México también tiene sus trampitas, ¿no? Para quedarse con Guatemala. Pero no hay durado doscientos años con la Norte. ¿Cuál fue el presidente que traicionó a México reconociendo la independencia de Belice? Porque Belice era nuestro. Es cierto. Ahí sí, no sé. Admito mi ignorancia. Bueno, el esequivo es un territorio de ciento sesenta mil kilómetros, más o menos, que resulta que en dos mil quince, Exxon Mobile encontró que había unos yacimientos de petróleo, wow, y de oro impresionantes. Entonces, si bien desde mil novecientos sesenta y seis... De ahí es cuando el dictador Sucho este dijo... Exacto. O sea, desde... A ver si ese saco de la miseria mi país. Desde dos mil quince, pues, anda tras los huesitos y las tierritas del esequivo. Y el tema es que, bueno, pues, en la Guyana estaban pensando, bueno, tranquilos, no creo que vaya Venezuela a hacer nada terrible. Pues resulta que desde octubre Maduro anunció que iba a hacer un referendo que se hizo el domingo pasado, el cuatro. Hicieron ese referendo de que quiere usted que nos anexemos. Eran cinco preguntas para la central. ¿Quiere usted que nos anexemos el esequivo? Pues, claro, dijeron que sí. Y lo peor es que opositores y chavistas maduristas dijeron que sí. Entonces, el martes se hizo una ley ejecutiva para, pues, proceder a la toma del territorio. Y, por supuesto, el gobierno de Guyana dijo, ¿cómo creen? No. O sea, somos un país libre y soberano y nos vamos a defender, pero vamos a pedir la ayuda internacional. Yo vi una entrevista que le hicieron a Irfan Ali, que es el nombre del presidente de Guyana, en donde él dijo, nosotros tenemos un tratado de defensa mutua firmada con Estados Unidos. Exacto. Es el imbécil de Maduro capaz de que lo ignora. Ya es que estos puristas no leen. No, no saben. Y se rodean de puros cuates leales que les dicen lo que quieren. Se habla inglés. Como idioma oficial. Además, se habla inglés, pero, a ver, el problema es que es tan bruto este, el señor Maduro, que es capaz de armar un conflicto donde lleguen la tropa gringa. Efectivamente, eso es lo interesante de este tema. Ingleses y franceses. Ingleses, franceses, hasta los de la India. Claro, recuerden, ¿quiénes son los amiguitos de Venezuela? China, Irán, y ese tipo de... México, Cuba, Nicaragua. Nicaragua. Democracias funcionales y maduras. Bueno, este tema es fundamental porque finalmente tienen una capacidad petrolera muy importante. Bueno, hasta Brasil ya dijo que va a defender a Guyana. No, Brasil ya tiene tropas en la frontera. Porque Brasil no quiere que Maduro tome esto. Por supuesto que no. Incluso el presidente Lula da Silva va a ir en un par de meses a Guyana porque quiere ver algunas cosas. Creo que hay una reunión de la CARICOM. Que es la comunidad del Caribe. Que es la comunidad del Caribe. Y el caso es que ya Guyana pidió la ayuda internacional. Por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India, Brasil y todos los países de la CARICOM están de acuerdo con Guyana. Pero resulta que ayer mismo se hizo, se pasó esta nueva ley para declarar el esequivo como Estado Federal de Venezuela. Y Maduro ya tiene tropas en el esequivo venezolano, o sea, la parte venezolana. A ver, está actuando igual que Putin, que declaró que las partes de Ucrania que le invadió son repúblicas independientes. Efectivamente. Por ahí va el asunto. Y si tenemos escenarios de guerra en Ucrania, en Medio Oriente, tenemos problemas en Asia, en el sudeste asiático, siempre hay algún problema. Y donde... Nos estábamos quedando fuera, ¿verdad? América Latina estaba quedando fuera. Se estaba quedando fuera del club. De tener una guerrita. Claro. Entonces, yo preveo que esto puede escalar. Y creo que puede terminar, como el caso de Argentina, con las Malvinas, ¿no? Este puede ser el final de Maduro. Exactamente. En ese sentido sería hasta... Para los generales argentinos, las Malvinas y la derrota que les infligió el Reino Unido, fue el final de la dictadura militar. Sí, fue lo que propició la salida a los militares. Entonces, bueno, Maduro o no entiende, o no sabe, o no le dijeron. O está desesperado. O está desesperado por legitimarse e hizo una apuesta muy alta. Tan alta que le puede costar más de lo que probablemente pudiera ganar. A saber que pase. Pero Brasil ya tiene trozos. México no se ha declarado todavía al respecto. Hasta donde yo sé no. Porque México es muy respetuoso de la zona de los países, ¿no? Sobre todo cuando el presidente anda diciendo, a ver, mexicanos, van a votar por Chana, Juan y Pérez, en Estados Unidos. Bueno, bueno, bueno. Pero pues es... Eduardo. Pues miren, yo sí pienso que este señor Maduro está completamente desquiciado. Hoy publicó un mapa de Venezuela en el que ya se contemplaba como parte del territorio venezolano este territorio. Pero desde luego también pienso que la comunidad internacional, los países que acabas de mencionar, Mónica, tú, Eduardo, no lo van a permitir. No lo van a permitir, este, incluso hasta militarmente, ¿no? No creo que llegue a haber una confrontación militar. Realmente no lo creo. Creo que se van a quedar ahí en la frontera y no va a suceder. Ahora, lo que está ocurriendo es que Venezuela está renegando de un acuerdo que habían hecho la colonia británica de British Guyana con Venezuela en 1899. En 1899, ratificado en 1966. Se ratificó. Entonces, para Maduro es... No, pues ya fue hace mucho tiempo. Casi, casi. ¿Ya quién se acuerda de este tratado? Está reconocido por la comunidad internacional. Sí, tienen un liticio en la Haya. Existe un liticio. La Corte Internacional reconoce ese acuerdo. Entonces, lo que está haciendo Maduro es violar un acuerdo reconocido internacionalmente, metiéndose contra un país muy débil, que tiene un tratado con Estados Unidos. Es lo que dijo el presidente Ali de Guyana. Tenemos un tratado de defensa mutua con Estados Unidos. Y Estados Unidos, aunque no lo tenga, ¿sabes qué? Mañana sacan uno. ¿Cómo es? ¿Petróleo? Predatado hace 20 años. Hay oro y hay petróleo. Ya dijimos todo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.